En la gran final de la Copa Africana de Naciones, jugada en Burkina Faso 98, Egipto contra el campeón Sudáfrica. Ahmed Hassan al minuto 4, con este disparo, logra el 1 por 0 y el cuadro de Egipto se va al ataque. Y al minuto 13, Tarek Mostafa hace el segundo gol de los faraones y estaban quitándole la corona a los sudafricanos. Aquí la repetición jugada prefabricada sale a la perfección. El toque de Mostafa, el 2 por 0 definitivo y Egipto se levanta con esta Copa Africana de Naciones en su edición número 21. Derrotando en la final a Sudáfrica que era el campeón anterior, 2 goles por 0.